Tranquila, bien, bien atendido, el alimento lo suficiente, como tenemos que comer los ancianos ya. Muy bien, tanto le agradezco a todos los que han estado con nosotros, hemos compartido, sea de distintas provincias o ciudades, todos hemos compartido, gracias a Dios. Sobrado de todos los alimentos, gracias. ¿Ya ha podido conversar con la gobernadora hace un ratito? Ya conversé, lo saludé, se sacamos fotos, lo que recién lo conocí, yo no lo conocía, y bueno, gracias a Dios. ¿Me dice qué es? De palo blanco. Juan Romero o Juanito. Juanito, bueno, ¿cómo es esto que es el rey de los abuelos? Claro, el rey, el rey de los reyes. ¿Cómo la ha pasado Juan estos días con los compañeros? Espectacular, espectacular, nada que... Ya fuera de micrófono, que se va con unos kilitos de más, que eso significa que han comido bien. No, yo me conservo siempre en línea. ¿Cómo? Me conservo siempre en línea. No, pero yo han comido bien, han sido muy bien atendidos acá. Sí, no, pero perfecto. Somos de palo blanco, bueno, gracias a Dios, darle gracias por todo, por todo lo que nos hemos compartido, lo que nos hemos dado acá en esta casa, que sinceramente es un palacio para nosotros, los paloblanqueños. Y gracias a, estamos acá, gracias a Don Tico Almendra, concejal, y gracias a la gobernadora, porque si no sería la gobernadora que hizo esto para los ancianos, para los niños. Está muy bueno, muy bueno. A mí me gustaría que, no sé, cómo agradecerle lo que hemos pasado y también darle las gracias al equipo de cocina, a todos, todos los profesores, coordinadores, a todo, a todo. Sí, algo muy lindo, feliz, divertido, y gracias a todos, que nos atendieron muy bien, todo el equipo que compone acá, este centro, y feliz, más feliz, porque ganamos la reina, cosa que no lo esperábamos nosotros, pero bueno, se dio, gracias a Dios, que se dio todo lo que queríamos nosotros, y estamos contentos, agradecidos de todo lo que nos brindaron acá, y nada, y feliz, gracias, gracias. Gracias.